Buenas noches querido público, muy amables por venir acá. Somos del Conservatorio Mozarte, el Coro del Conservatorio. Quiero extender un saludo afectuoso y un agradecimiento muy grande a la Coordinación de Arte de la Universidad y la Universidad Católica por permitirnos estar en este evento tan bonito. Esperamos que nuestro repertorio les guste y bueno, hay un pequeñito cambio que vamos a cerrar con que de alegrías y vamos a hacer precedente a esto en la Shekiopianga de Hendra. Muchas gracias, buenas noches. La Shekiopianga 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 La Shekiopianga